Un tema de recusación que fue colocado el día 7 de noviembre y que ayer, 27 de noviembre, la presidenta todavía no ha manifestado si acepta o no acepta la recusación. Entonces llegaron leyendo un escrito, supuestamente de una comisión asidental, que no supimos cuándo la conformaron, ni a qué hora la conformaron, pero que querían bajo la presencia de los 17 concejales, que ayer fueron 16, porque también la mesa directiva decidió no citar a Henry Yair Correa Caravaggio, ni tampoco al que sigue en la lista. No existe un acto administrativo que determine exactamente qué está pasando con esa curul o si efectivamente están aplicando el tema de silla vacía. Entonces, una vez aprobado el orden del día, querían justificar el tema de la comisión asidental, cosa para lo cual no decidimos prestarnos.